¡Gumplies! ¡Fresquitos! Hola, va a jugar un juego que no hemos probado todavía, que es de cazar dinosaurios o algo así. Yo no voy a jugar a nada. Y yo tampoco. De hecho, yo voy a jugar menos que Payball, porque el muy cabrón se ha cogido la cámara cuando dije que yo grababa. ¡Pero no! ¡Puedes quedártela! ¡No la quiero! Entonces esto es técnicamente un vídeo de Gumplies, pero no es un vídeo de Gumplies. ¡Es un vídeo de Gumplies! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Vamos allá! ¡Muy bien! A ver, ir al sitio este... ¿Cómo que 14 horas? No, son 14 minutos. Bienvenido, mis zapatos son lo mejor, ¿a que sí? Es gracioso porque voy así de vestido porque me han rociado de leche muy duramente. Llevamos sin jugar desde... básicamente desde que hicimos aquel vídeo de mierda. O sea, llevamos... En el canal mierda de Fistromville. Llevamos sin jugar Pokémon GO desde cuando... desde que salió. Desde aquel verano maravilloso, donde todas las generaciones y todo el mundo se unió por los putos bichos de mierda. Pero no es mentira, yo he jugado hace menos. Yo también. ¿Tú también? Yo también. Pero tú estás jugando Pokémon GO, mentiraso. No juego ahora, pero he jugado. Tienes que jugar, que si no... Que no aparece ningún bicho, coño. Si no aparece ningún bicho. Lanzar dron. Es la primera vez que le doy algo de esta cosa. Lanzar un puto dron. Lanzar dron. Está lanzando dron. Vamos a ver. Bueno, cuando termine de cargar. Esto tiene tiempo de carga mayor que Pokémon GO. Así que ya hace sí. Hay en cada gimnasio una incursión. Toca y mantén para apuntar. Toca y que... Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Suelta para disparar. ¿Pero qué es esto? Dispara, dispara, suelta. Ahora. Le has dado otra, otra. Oh, interesante. Pero voy a matar al pobre bicho. Sí. La idea es coger la piel y hacerte una alfombra de dinosaurio. ¿Esto es lanzar ataques por dron? Sí. ¿En serio? Esto es un Obama Simulator. Te has pasado. Pero es verdad. ¿Qué quieres que te diga? Si el imperialismo yankee es así. ¿Cuánto tiempo tengo que estar así? Es verdad. Infinito. Lo pone ahí. Ah, Heatshot. Increíble. 50 ADN. Sí, 50 centímetros ADN. ¿En qué dirías que se parece esto al Pokémon GO? Vamos. Se parece en... 50 centímetros ADN. Tiene bichos mutantes por ahí, pero ya... A ver, esos bichos mutantes eran tus abuelos. ¿Ok? Has conseguido un cromo. Pero es un abuelo muy lejano. Puedo reírme de él. Has conseguido un cromo del fornite. Literal. O quizás 50 centímetros de ADN no es tanto. ¡Buen trabajo! Lo borruras. Tengo entendido de que estaba muy comprimido. Tengo entendido que... Creo que nos va a llorar. Sí, perdón por hablar mal. Estoy en la calle y en la calle hablo mal. Hola, somos los de Gamplies. Ya estáis viendo los móviles de ellos. Vamos a vernos a nosotros. Sí, vamos a ser los protagonistas un ratito. Estoy grabando así porque no quiero grabar demasiadas matrículas de coche. Sí, eso es peligroso, ilegal y un rollo de censurar todas las matrículas. Uy. ¿Qué grima da el objetivo de la cámara? Ya, eso es raro. ¡Ah, mira! Casi captura a alguien. Espero que coincida. Creo que no están haciendo nada con el móvil. Ya. Bueno. No hemos podido grabar mucho. Estamos aquí en la isla Gamplies dando paseo. Sí. Estamos hartos del mar. Cansadísimos. O sea, yo un poco, pero... Sí, no sé si lo oís. Pero hemos dado un montón de paseos en la playa y hemos dicho vamos a adentrarnos un poco en la ciudad, en las ruinas de la civilización que vivía aquí. ¡Ah! ¡Eh, hola! Y nos hemos encontrado con este. Yo tampoco. Estaba por aquí en la isla. ¿Qué haces en la isla? ¿Qué tal la isla Gamplies? La isla Gamplies, pues muy bien aquí jugando. A diferencia de vosotros, ¿eh? ¿Picaros? Picaros. A ver... ¡Calla! ¡Deja de molestarme! No sé qué es lo divertido de Isla Gamplies. Si sus costas preciosas o explorar los restos de la antigua civilización. ¿Tú quién eres? ¡Ah! Etcétera. No, no me siento intimidado. La cosa es que... Es cierto eso. No hemos estado... Llevamos unos días en publicar Gamplies por cosas. Mira. Pero bueno, tenemos... ¡Wow! Increíble. Es que básicamente sonó la campana de las seis y media, que esa nunca suena. Es verdad que... ¡Wow! Un jaleo. Un jaleo. Y eso fue una siesta de dos días. Sí. Y ha sido raro. Quiero decir, lo de estar inconsciente. Tienes que probarlo. Eh... Tienes que probar a dormir, en serio. Buenísimo. Buenísimo. Es raro. Es raro de cojones, pero... Vamos a cruzar la calle. Ok, sí. No hay que hacer un huevo ni nada. Y... A ver, que están comentando algo del juego. Científicamente... ¿Qué decís? Algo interesante. ¡Olé! He creado un dinosaurio. He creado un dinosaurio. Después de capturarlo con drones de vago. Le ha dado un botón y ha hecho... Y ha creado un dinosaurio. Ha sido terrible. Y apocalíptico. He subido de nivel. Mmm. Ahora tienes más... Vuelve al mapa para empezar a explorar. Déjeme en paz, señora. Usted no me manda. Me hace mucha gracia porque él ha ejecutado la cosa de Jurassic Park este. Y... No sé cómo no has pisado ninguna mierda de esas. El Ultra Instinct. Y no has esquivado... Y no has esquivado... Y no has esquivado a la primera. Vale. Estoy en el mapa del mundo. Ahora puedo capturar bichos. Supongo. Bueno, lo que iba diciendo es que... Él ha ejecutado el Jurassic este. Y le ha salido todo. Ha capturado, ha creado drones... No sé qué mierdas. Yo estoy esperando todavía. Bueno, lo habréis visto en el gameplay. Nosotros no. Sí, es verdad. Han visto... Han visto todo. Nos estamos acercando a un lugar donde dan cosas raras. Hostia, es una rotonda. ¿Rotonda? Rotonda. Y... Redonda. La rotonda es lo más interesante que ha pasado en los últimos días en el canal. Estamos deseando verla en primera persona. Y en segunda persona, si sois vosotros. No tenemos nada que comentar. No estamos jugando a ningún juego. Esto es rarísimo, pero tan liberador. Sí. 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 ¿Qué haces la Gumblings? ¿Eh? ¿Qué haces la Gumblings? Nada, que quítanos más. ¿Habéis más ido a muchos bichos? Mira, acabo de llegar a un lugar... Estoy en el segundo. ...donde hago... Y me dan... Y me dan... Y ya está. Y ya está. Es eso. O sea, quizás la caída de Pokémon GO fue porque toquetearon algo y se volvió aburrido. ¿Qué sabes? Porque estás haciendo un poquito... Hay pocas cosas, hay pocos bichos. Sí, hombre. Yo siempre... Lo de Pokémon GO lo que me molaba era ir con amiguetes e ir viendo lo que pasa, ¿sabes? Era un pretexto para salir y hacer cosas. Y luego irse por un McFlurry o algo por el estilo. Sí, es ese estilo. Pero... Hay muchos Dinos. Eh, salen los Dinos en tiempo real. En esto sí es distinto. ¿Sí? Salen por todo el mapa, salen los que hay. Ah, hay un bollón. Pues sí, hay algo así como un chorrellón. ¿Todo los Dinos? Un chorrellón. ¿Qué es esto? Sí, salen en tiempo real. No sé, están mintiendo. ¿Nundasukus? Luego están mintiendo. Luego están mintiendo. ¿Nundasukus? ¿Quién más miente? Es sexy. ¿Quién más miente? ¿Quién más miente? ¿Quién nos... ¿Quién nos miente? Ah, ¿en serio? Nundasukus. ¡Qué bien! Es un cocodrilo. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Nundasukus. Esto es Nundasukus. Qué bueno. Vamos a ver. No sabes, ya se ve en la pantalla. Vamos a mandarle. Ja, ja, ja. Vamos a mandarle el dron de Obama. Creo que tienes una abeja o una avispa detrás, Inter. Ya. Ah, bueno, Inter. Pero me da igual. Y ya estoy descubriendo cómo funciona. Hay una barra de tiempo y en ese tiempo tienes que meterle todas las toñas que puedas. Ah, vale. Ostras, eso es difícil, ¿no? Desviado, bueno. Sí. Y según lo bien que lo hagas, consigas. Consigues ADN. ¿Y para qué te sirve el ADN? Para crearlos y tenerlos. No sé muy bien qué se hace con eso. Pues la Pokédex de los bichos. Claro. La Pokédex de los dinos, pues sí. La dinodex, supongo. Dinodex, sí. Mucho ánimo. Bueno. Bueno. Eh, ¿qué tal te va a ti luego? Un yoduk. Chicos. Sí. Pero un poquito. Hemos llegado. Estamos en el bosque. A la Pokédinoteca. FM. FM se ve muy oscuro. ¿Sí? Eso está muy bien. Pokédinoteca. Aquí. Sí. Sí. Eh, hostia, es un Pokémon. A ver, sí. Eh, medición enfoque. No, esto no es medición enfoque. Vale. Bueno. Bienvenidos a qué? A la Pokédinoteca. Vamos, chicos. Sí. A la Pokédinoteca. A la aventura. El caso es... Es la primera vez que estamos aquí, pero... Me... Me suena mucho. Esto no es la playa. Viejos. Esto no es la playa. Payball. No, estamos dentro de la isla. Payball. Es perosaurio. Yo veo arena. Me digo. ¿Puedes andar la playa? Es que está lejos. Me digo. Esto no es la playa. Ah. 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 Creo que Intel está cogiendo un virus. El virus de la diversión en Isla Gamplis. Isla... Ya. Todos divertidos en Isla Gamplis. Ah. Vamos, vamos a ir a bailar ahora con nuestros amigos los Cachifomplis. Que son Pokédinotecas. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llaman? Cachifomplis. Ah, los Cachifomplis. Sí. Es una mezcla entre Cachipondio y Fomplis. Que es una mezcla entre Fomplis. Cachifomplis agrícola. Porque él eighteen years usan que la zona que deb distincta pesca en Isla Gamplis, en Isla ¡Cachifón, por favor!